Música Pega como buen licor de malda cuando pasa por el pecho y quema Música Música Más no en mi nombre Desde que el tiempo se congela Traigo escenas con el tono de una perla y niebla Como en Londres El rapper, dile a tu madre que soy delineante Que lanzo vocales por el aire a cada instante Píspate Mi oficio es soltar lastre y mi corazón Como un solar abandonado En esto del rap, una bomba de relojería Pura vida es una línea artía cuesta arriba Pero vengo desde la ciudad del Cierzo En estos tiempos y con versos nuevos Toco el cielo a corazón abierto Gente, conecta tu corriente sanguínea Hasta línea vía intravenosa si prefieres Evitar problemas, satisfacción Como un Rolling Stone, pero en vez de a Jager Llego a algún colega al padre Quizás sea esta noche, tío, la última vez Cuando tú ni te das cuenta No sé, no sé lo que tendrá Dime si te sientes suelta Bailando en el medio del bar Medina el Baira es mi hábitat Voy con mi bici, raudo, leer de piscis a la aljafería Y me siento como un yankee con su calidad Aunque aquí las torres más altas que veo son arden pila Quiero que el pensamiento que siembro sea la flor y la regalaré A mujeres solteras malhumoradas Y a fumetas pocos sabios que se matan fumando morraña Y el castigo hasta falta de prudencia Es la demencia que susurra la oreja del que perdió la esencia Tengo un ángel y un demonio en cada hombro Y los vuelvo locos cada vez que sobre el ritmo floro Soy de letras y acaso metafísico Quizás no entiendas nada pero al menos fuera rítmico Comunicación es tan difícil a veces ver a través de la piel Adn representa como un bosca Como un ruso barbudo borracho de vodka Pasado de rosca Camarada mi rap una llamarada Soy poeta en Aragón Como en Nueva York lo fuera Lorca No, no, no No me falle show rap Como mala hierba que nacerá nacer No, no, no No te fallaré El E.A.B. que va de calle En calle y por los portales No Alma de nómadas garantía de buen rapía Tú te colocas con rayas Yo me coloco con líneas Mas vine a traer de vuelta al estilo al micrófono Dije en Zaragoza y tú me dices polo Ola, 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 ola Gracias.